El próximo jueves 19 de julio, un hombre de apellido Barrientos irá a juicio en el Tribunal Penal de Pérez Celedón por el delito de robo agravado. Al parecer, el imputado contaba con medidas de prohibición de acercarse o entrar a domicilio de su madre, ubicado en Barrio Valverde de Pérez Celedón. Presuntamente, el 29 de octubre del año anterior, el encartado ingresó al inmueble y cuando la ofendida llegó al sitio, lo encontró cocinando y este le confesó que se había llevado dos electrodomésticos, situación que la perturbó ya que tuvo que cancelar un monto de dinero para recuperar dichos bienes. Meses después, para ser exactos, el 20 de diciembre, aparentemente ingresó nuevamente a la casa, rompió la puerta de un cuarto para sustraer unos objetos, pero fue sorprendido poco después y fue detenido también por los oficiales de la Policía Administrativa.